Ahora, ¿quién es el que va a tirar la foto para la calle? Ey, dime. Estamos aquí, voy a revisar todas las Yeezy. Rompiendo. Dímelo, niños. Dímelo, niños. Dímelo, niños. Dímelo, niños. Antes me mostraba el duro como están. Ahora ganas plata con el Olify. Algunos creían que eran los mejores, que esos mamadores dicen dónde están. Yo fui a mi hijo de puta.